Música Para que yo te quiera chiquita linda tú me tienes que dar De esa boquita hermosa solo un besito para empezar Para que tú me quieras chiquita hermosa yo te tengo que dar De este corazón mío un pedacito para empezar Para empezar, para empezar a formar el nido que te voy a dar Que te parece chiquita linda una casita en el palmar Para empezar, para empezar a formar el nido que te voy a dar Que te parece chiquita linda una casita a la orilla del mar Música El pegadoso Para que yo te quiera chiquita linda tú me tienes que dar Música De esa boquita hermosa solo un besito para empezar Para que tú me quieras chiquita hermosa yo te tengo que dar Música De este corazón mío un pedacito para empezar Para empezar, para empezar a formar el nido que te voy a dar Que te parece chiquita linda una casita en el palmar Para empezar, para empezar a formar el nido que te voy a dar Que te parece chiquita linda una casita a la orilla del mar Música 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 Música